Tomado una responsabilidad de otra manera, se vieron cosas muy vergonzosas. Sigue habiendo, ¿no? Porque seguimos escuchando gente que no cree en el virus, que no cree en la vacuna, que no cree prácticamente en la gente que estudió y se formó justamente para curarnos a todos. Sí, sí, lo vi a Facundo Moyano diciendo que le parecía psicosomático. Yo pensaba, mi papá no se murió de un enrosque, la verdad. Ah, no era un señor enroscado, se somatizó, la verdad que hay que seguir escuchando pavadas. Sí, es una gran pavada la que dijo Facundo, porque por otra parte sus padres se vacunaron. O sea, es todo muy contradictorio, ¿no? También, sí. Pero Facundo sirve de ejemplo, Moyano en este caso, de mucha gente que piensa así. Seguís escuchando que es un negocio, que no sé qué, que es una cosa al gobierno, que es el otro gobierno. Sí, totalmente. Por eso te digo, cada tanto escuchás como a un, no sé, referente, en este caso, Facundo Moyano, que dice eso y es como decís vos, lo dice Facundo y hay un montón de gente que sigue pensándolo. Que se suma, bueno. Que lo está pensando. Bolsonaro. Hay muchas fake news dando vueltas también. Sí, y hay que tener cuidado. Y la verdad que sí, hay que seguir cuidándose y esperar a que estemos todos vacunados. Falta mucho.